muy buenas a todos amigos de youtube hoy les voy a enseñar cómo cambiar el autor de un documento de word les enseñaré dos maneras de cambiar el derecho de autor de un documento de word vamos a hacer el primero que es cuando un documento ya está hecho y nosotros queremos cambiarle el derecho de autor el derecho de autor sale de fábrica si podemos ver el documento y hacemos clic derecho y le damos a propiedad y luego le damos a detalle vamos a ver que el derecho de autor dice mi nombre porque dice mi nombre porque la computadora se llama así el derecho de autor saldrá el nombre del equipo que está saliendo en el caso mi computadora se llama así en el word está puesto mi nombre también entonces todo está con mi nombre entonces cómo cambiamos ese nombre cómo cambiamos esa parte esa sencilla parte como pueden ver esto es un documento que si funciona vamos a abrirlo para que vean que si funciona es un documento que copie y si funciona entonces vamos a cambiarle el nombre que tiene que es mío entonces usted puede ponerle cualquier nombre que quiera entonces vamos a hacer clic derecho vamos a ir a propiedades propiedades luego que vamos a propiedades esta es la forma sencilla de hacerlo cuando el documento ya está hecho entonces le damos a detalle y donde dice el nombre de autor le vamos a dar doble clic y como podemos ver podemos eliminar el nombre del derecho de autor de esa persona entonces vamos a poner otra otro nombre vamos a poner ese nombre mío pero vamos a poner en youtube algo que no está puesto en esa computadora y le damos a aplicar le damos ok por lo menos abrimos el documento lo estamos abriendo para que vean que no se dañó el documento simplemente documento sigue igual le damos a propiedad con clic derecho le damos a propiedad para poder ver y como podemos ver ha cambiado el nombre del documento la siguiente manera que le voy a enseñar es como hacerlo cuando usted va a guardar el documento vamos a hacerlo con este mismo documento imaginemos que ya tenemos esa información vamos a poner una letra más cualquier cosa no es necesario vamos a guardar de nuevo el documento entonces cuando vayamos a guardar el documento aquí nos sale autor nos sale youtube ese es el autor de ese documento entonces vamos a poner que esto se llama u este documento se llama u entonces debajo donde dice autor van a hacer lo mismo van a cambiar el nombre y este nombre de autor vamos a ponerle tutorial entonces de esta manera podemos cambiar el derecho de autor antes de guardar el documento en algún lugar eso es para que documento salga como que nosotros somos los propietarios buscan el lugar que quieren guardarlo para evitar hacer este documento de nuevo porque está repetido en la parte de escritorio vamos a crear una carpeta vamos a hacer una carpeta en ese documento vamos a hacer una carpeta aquí entonces en esa carpeta vamos a guardar nuestro documento con el nombre cambiado entonces buscamos nuestra carpeta y aquí vemos el archivo llamado u y vamos a ver cuál es el derecho de autor que es tutorial entonces de esta dos sencilla manera podemos cambiar el titular el autor el que sale el nombre muchas veces tenemos clase y esos profesores dicen que otra persona hizo el trabajo y a veces no son nuestras computadoras son computadoras de cyber y no podemos el centro de café no podemos cambiarle derecho de autor o ellos son los dueños entonces esta es la manera de cambiar de todo eso a ella es cuanto a este vídeo espero haberle ayudado cualquier dudas o comentario me lo dejan debajo del vídeo